hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de strice y otra vez en quick clicker acabamos de hacer la ascensión la última ascensión que requerimos y técnicamente ya estamos de nueva cuenta donde lo habíamos dejado hostia de algo maldito aguante aguante maldita sea la aparición bueno al menos me dejó sus galletas ahí está ok bueno les decía justo acabamos de hacer la última ascensión y técnicamente estamos donde lo habíamos dejado ya aún me falta todavía adquirirse estos edificios pero en cuanto a producción estamos ready estamos bastante bastante bien producimos ahorita actualmente dejen que se acabe 105 sex de sillones y creo que estamos produciendo como 60 o algo así entonces va bien ok vamos a ver no había preguntado salva y otra persona no me acuerdo que esté el nombre ahora mismo pero me habían comentado que si existían logros del jardín ya que iban algo atrasados o así y querían ver si había logros que se quería que se tenían que sacar del camino por medio del jardín y efectivamente hay cinco logros que están relacionados con este minijuego los cuales vamos a ver a continuación son este entusiasta de la botánica que si vamos a ver ir acá nos podemos ir a los logros que cada vez nos faltan menos afortunadamente llevamos nos faltan 29 29 24 logros más bien 24 logros más y estamos estamos ya listos y la gran mayoría son de tener los edificios a nivel 10 eso es la ventaja porque vamos a ver el primero se va a entusiasta la botánica que es este de aquí que es cosechar 100 plantas de jardín maduras este es uno de los logros sencillos lo van a sacar rápido si se dedican al jardín porque pues siempre van a estar cosechando y este replantando y tal hace este es este es meramente trámite está sencillísimo dejen bus con los demás el otro se llama pulgar verde dolorido que es cosechar mil plantas del jardín maduras también es es con el que menos se batalla va a ser ahorita ya vemos cuántas plantas he cosechado yo a lo largo de toda la partida y pues van a ver que se consiguen relativamente rápido y en un momento ya nos ponemos a producir 111 vaya que también faltan bastantes galletas de temporada y tal igual y nos podemos a producir 100 y feria bueno continuamos luego después vamos a tener el logro de en el jardín de bebé en el jardín del edén bebé porque se llama así no tengo ni idea pero así se llama que es llenar cada casilla del jardín más grande con plantas es decir el jardín más grande tiene una cuadrícula de 6 x 6 es decir plantar esas 36 casillas que se desbloquean con cualquier planta la que sea y ya te dan el logro de en el jardín del edén luego tenemos cuidador del invernadero que este es el cuarto logro que ésta se va a desbloquear al tener todas las semillas del jardín este puede que sea el más tedioso porque es tener todas absolutamente todas las semillas del jardín y siempre van a batallar con ya sea la gc queen beat es la que más van a batallar afortunadamente que tienen guías de cómo este optimizar esa obtención y cómo mejorar lo más que se pueda esa probabilidad pero si aún así sigue siendo en probabilidades bajas igual pues ahí están las guías por si gustan buscarlas o igual y las voy a dejar voy a empezar a dejar los enlaces a esas guías en la descripción para que pues puedan ustedes ir ya que veo que por ejemplo a veces se pierden muy fácilmente en que ya existe el vídeo y pues quizás ahí se le resuelva la duda y tenemos un último logro que se llama sin semillas este logro es especial por qué porque este logro haz de cuenta que si ya existen las ascensiones pues hagamos de cuenta que también existen ascensiones para el jardín así es el jardín asciende una vez que conseguimos las 34 semillas si no recuerdo mal si son son 34 semillas en total estamos produciendo 111 ok no dejando el planto esto que está siempre me ayudan siempre a conseguir bastante producción esta es mi manera de jugar va a ser si se fijan ya llevo 4.300 plantas cosechadas les digo es relativamente sencillo llegar a las mil bueno estábamos aquí este logro tiene algo especial que una vez que consigamos las 34 semillas podemos sacrificar nuestro jardín y hagan de cuenta que vamos a perder todas las semillas no vamos a quedar otra vez con una sola base solamente se van a perder las semillas vamos a quedar con una semilla que va a ser la básica la de la del trigo panadero la del trigo panadero y este voy a tener que volver a mutar todo de nueva cuenta que ventajas nos da sacrificar el jardín sacrificar el jardín solamente nos da la ventaja de que nos otorgan 10 sugar lumps al momento es lo único que hay pero cuando obtienes este logro hace una vez que sacrificas por primera vez tu jardín vas a obtener una semilla van a ser 5% más baratas van a madurar 5% antes y las mejoras de plantas van a caer un 5% más entonces si van a por mejoras de plantas que son siete si no recuerdo mal es bueno tener este logro porque esto va a facilitar bastante la obtención de las mismas más los demás este cuestiones que se han visto en el canal entonces bueno eso es todo lo que tienen que hacer para tener todo listo el jardín yo puedo decir que ya el jardín ya me deshice y ya no tengo que batallar por logros del jardín no hay ningún logro logro turbio relacionado al mismo hacer logros turbios relacionados al jardín no las no los hay ustedes pueden ir tranquilos en ese aspecto los únicos juegos que tienen logros turbios son este es la la banca y creo que la torre de magos creo no no es cierto ni la torre de magos es nada más la banca y ya está es lo único que es la única esta que tiene que tiene logros turbios y bueno dicho todo esto espero les haya agradado el vídeo del día de hoy esto les haya quedado más claro lo que es esto del jardín que logros hay que desbloquear y nada cualquier cosa ya saben lo pueden dejar en los comentarios serán leídos y ya sea que los conteste todo lo que necesitan saber en los comentarios o se o lo conteste en vídeo porque también a mí me ayuda para hacer contenido y tal pues ahí estamos les recuerdo que tenemos una comunidad de discos en las cuales se hacen regularmente para tener más contacto con ustedes hay un servidor de minecraft también por si gusta jugar y cooperar y hacer algo por ahí pues adelante son bienvenidos y nos estaremos viendo en un próximo episodio cuídense mucho pórtense bien y nos vemos otro día hasta luego y sí 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 dios las despidas siempre son curiosas pero nada cuídense cuídense mucho que nos vemos en el próximo episodio cuídense